Música Autoridades del gobierno capitalino presentaron este día una iniciativa que busca visibilizar a las niñas y adolescentes de la Ciudad de México mediante una serie de acciones que les permita conocer y defender sus derechos, afirmó la directora de Mujeres de EFE, Teresa Inchaustegui. Pues es un programa ambicioso con el cual queremos abrir una nueva línea, por decirlo así, de política pública que no se había abordado de manera específica, que es el tema de visibilizar a las niñas de la Ciudad o sea, enfatizar el tema de sus derechos y que puedan tener efectivamente ellas la conciencia, la disposición de que tienen derecho a la igualdad de tratos, de oportunidades y a vivir una vida sin violencia. La funcionaria local indicó que Niñas Poderosas es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la UNICEF y que iniciará el próximo domingo 6 de septiembre y concluirá el 11 de octubre, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Niña. Enfatizó la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía, padres de familia y profesores sobre el tema de las niñas, sus derechos y las oportunidades que merecen. O sea, su objetivo es hacer visible esta discriminación, fortalecer la autoestima y el empoderamiento de las propias niñas para conocer sus derechos y ejercerlos. Entre las instituciones que participarán en esta iniciativa se encuentra el INJUVE, cuya directora, María Fernanda Olvera, detalló que se tendrá participación en las Jornadas de Sensibilización y en el Foro Internacional, abordando el tema desde la diversidad y la equidad de género. Y bueno, desde el Instituto de la Coventud, el tema de visibilizar dos derechos de las personas adolescentes, en particular de las mujeres, es una tarea permanente. Desde el INJUVE, nosotros vamos a participar como parte del foro y de toda esta estrategia, porque no solamente es el foro, sino que el foro mismo te donará resultados, y de esos resultados estaremos, porque todas las mujeres participan, estamos en un seguimiento muy puntual. En su oportunidad, el director del DIP Capitalino, Gamaliel Martínez, resaltó la importancia de esta iniciativa, pues muchas niñas han sido víctimas de discriminación y diversos tipos de vejaciones, lo que hace necesario hacerles ver que tienen derechos y cómo ejercerlos. Para MMS Televisión, Enrique García.